Voy a intentar concluir con la mayor brevedad, pero sin dejar de contestar a las cuestiones que me han planteado. Vamos a ver, el Gobierno del Partido Popular no acaba de llegar, pues ya lo sé que no acaba de llegar. Si yo he estado sentado aquí con ustedes, afortunadamente no acaba de llegar. Yo sí acabo de llegar al Gobierno, pero afortunadamente el Partido Popular gobierna hace mucho tiempo esta región. No nos habla de nosotros que nosotros vayamos a cambiar el modelo económico. Usted sabe que los modelos económicos no se cambian ni por regiones, incluso yo diría que ni por países. Hombre, se puede hacer tipo Bolchevique y a lo mejor cambiar modelos económicos, pero esa no es nuestra manera de funcionar. Pero bueno, alguien intentó cambiar nuestro modelo económico creando una ley que se llamaba la Ley de la Economía Sostenible, que ya hemos visto los magníficos resultados que ha dado en el cambio de nuestro modelo productivo. Nosotros estamos trabajando en el cambio de nuestro modelo productivo en la medida que nosotros ponemos en la potenciación de nuestra empresa, en nuestro tejido productivo, en la innovación, en la formación, que son las capacidades que tenemos dentro de la consejería. Yo sé que –y lo pienso– que ustedes no están aquí para atacarnos. Yo creo que, si fuera así, pues flaco favor le haríamos a la democracia y le haríamos flaco favor a las instituciones. A veces lo parece. Quiero decirles que a veces lo parece, pero yo sé, yo conozco perfectamente el Parlamento este y otros parlamentos. Efectivamente, nosotros tenemos una visión distinta. Y usted lo ha dicho muy bien. Por eso ustedes se sientan ahí y nosotros nos sentamos aquí. Y por eso estos son los azules del Gobierno de la Región de Murcia y aquellos son los que no son del Gobierno. Yo veo que insiste usted en que estos presupuestos son peores que hace cuatro años. Pues sí, peores que hace cinco años y peores que hace seis años. Pero vuelvo a decir, se lo han dicho muy bien de nuevo, es que los ingresos, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos no es igual. Pero es que luego, lo he dicho, también una incongruencia que yo quiero destacar aquí, que ha dicho que en 2011, que usted dice que eran presupuestos tan buenos, fue cuando hicimos los recortes brutales. Pues no sé si hicimos los recortes brutales y eran los presupuestos tan buenos en aquellos presupuestos. Yo recuerdo que no hablaron ustedes que eran tan buenos. Entonces, al final, yo creo que cuando uno plantea una política presupuestaria, un planteamiento político, sobre todo lo importante es la coherencia. Y en este caso, yo creo que la coherencia, permítame que se lo diga desde el mayor de los respetos, brilla por su ausencia en la intervención esta, puesto que no pueden ser tan buenísimos los presupuestos y ser los presupuestos del recorte. Le voy a decir, mire, la partida que usted ha visto con cero, porque eso no puede pasar a cualquiera, me pasa también, me ha pasado alguna vez, y seguro que usted…, que aparece en cero es la que la Fundación Parque Científico, que antes llevaba al Parque Científico y que está en disolución, como usted sabe. Ahora los fines, las funciones y las transferencias se van a través del INFO. Y el INFO, dentro de la ficha del presupuesto administrativo, en el EP11, lo digo para que…, que se llaman aportaciones y subvenciones a conceder la línea 2, denominación OE122, transferencias y difusión de la tecnología, ahí es donde está previsto para el año 2015, 2.456.250. Ahí lo puede usted encontrar y puede ser que el que aparezca la Fundación, pues la ha llevado usted seguramente a esa confusión. Espero que la dotación la tienen y, si no, pues puede usted llamar a los directores de los centros tecnológicos para ver. Y yo le mandaré, de todos modos, una copia, si quiere, y también del convenio que firmamos con todos los centros tecnológicos para su sostenimiento. Bueno, se ha hablado aquí un poco de cinismo. Yo es que no quiero acabar mi intervención de excesivamente ácido, pero al Partido Popular, en esta región, ningún partido político le puede dar clases de coherencia. Ninguno. Y, especialmente, el Partido Socialista. Especialmente el Partido Socialista. Entonces, yo no quiero entrar en esto porque me parece…, pero nosotros actuamos con absoluta responsabilidad del compromiso político que tenemos para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, ni más ni menos. Nuestra visión. Ustedes consideran que es desafortunada o que es diferente a la suya. Yo lo respeto, pero usted también debe de respetar que nuestra visión es diferente y que hasta el día de hoy, y yo considero además que va a seguir siendo así, es la que quieren la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, que no se me hable. Se me ha hablado de Ampier. De Ampier y de la posición del Grupo Parlamentario Popular y de la región de Márquez. ¿Usted sabe que votaron los diputados de Izquierda Unida cuando recortaron las primas fotovoltaicas en 2010? Debería saberlo, antes de preguntarme a mí lo que han votado los del Partido Popular. Entonces, yo creo…, a ver, yo conozco perfectamente al presidente Ampier. Sabe perfectamente cuál es nuestra posición. No voy a revelarle conversaciones con él, ni cartas que tengo ya. Pero yo le digo una cosa. Él ha organizado un congreso que se va a celebrar en la región de Murcia. Y el ponente que va a ir a ese congreso no va a ser usted ni va a ser la portavoz del Grupo Socialista. Voy a ser yo. ¿Para qué? Para defender las energías fotovoltaicas. Ya le diré el día. No recuerdo ahora. No, no. Va a ser ahora. Va a ser pronto. Voy a ser pronto. Va a ser pronto y voy a estar yo ahí. Por lo tanto…, por lo tanto, no queda mucho. No, porque vaya, me hago una escroche y no me importa. Bueno, quiero decirle, quiero decirle, además, porque es incuestionable nuestra posición. Se puede intentar buscar, pero ellos no lo cuestionan, la posición del Gobierno de la región de Murcia. Entonces, yo creo que si no lo cuestionan ellos, que son los más implicados, pues me parece un poco extraño que lo cuestionen ustedes. Pero bueno, me ha dicho el señor don Antonio Martínez que llevamos no sé cuántas horas en el Gobierno. Sí. Bueno, pues ustedes llevan, según me apuntan, más de un millón de minutos en la oposición. Pues probablemente, probablemente, señorías, si me deja, probablemente vayan a pasar ustedes otro millón de minutos en la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final yo creo que nos da…, bueno, más que quisiera quién, ustedes. Yo lo que…, si me dejan término y así, pues será mejor. Yo lo que creo es que lo que más valoran los ciudadanos es la coherencia. Lo que siempre ha valorado el Partido Popular ha sido nuestra coherencia en la defensa de los intereses de la región de Murcia. Entonces, yo les pediría a usted también ahí coherencia y coherencia a la hora de decir, pues son unos buenos presupuestos. Yo le agradezco y quiero terminar con ese llamada al Grupo Socialista. Yo le agradezco su posición. Les ha costado decir que son unos buenos presupuestos, pero en el fondo lo han dicho. Lo han dicho y yo se lo agradezco. Se lo agradezco porque creo que no es un agradecimiento a este Gobierno, es un agradecimiento a la propia región de Murcia, que es capaz de poner a disposición de su tejido productivo una cantidad importante de recursos. Y termino con el Grupo de Izquierda Unida, un par de cositas. En cuanto al tema por más, no sé la cantidad. Todavía no la sé, pero lo veremos pronto porque las enmiendas tienen que producirse en breve momento. Las del Congreso están cerradas ya, creo que ahora tienen que pasar al Senado y ahí es donde será. Serán las suficientes para poner en funcionamiento, para que se pueda empezar y se pueda ejecutar en un año. No tenemos que poner, vuelvo a decir –y lo digo antes, lo he dicho con las canteras–, no pongamos en cuestión determinadas cosas. Franquicias son pequeños comercios también. Y, de hecho, hay franquicias que son murcianas muy importantes, que tienen cientos de franquiciados por el mundo. Puedo citar algunas, pero no sé si debería hacerlo. Así que… Y luego, hablar de las exportaciones como… O sea, que no pasa nada, que aquí es la empresa la que sale sola a buscar. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, si fuera así, todas las regiones tendríamos el mismo nivel exportador. Y, sin embargo, la región de Murcia tiene un nivel exportador el doble al que corresponde a su peso económico en el resto de España. Por lo tanto, yo creo que las políticas de exportación que se han realizado en la región de Murcia, se están realizando y se van a realizar, son buenas políticas. Y que, además, no lo hacemos nosotros solos. Si es que yo no quiero ponerme medallas, lo he dicho más de una vez, lo hacemos con las cámaras de comercio a través de nuestro plan de promoción exterior. Y, desde luego, son útiles y generan valor, generan riqueza y generan empleo. Yo termino, señorías, señor presidente, solo agradeciéndoles, como he dicho al principio, el tono de sus intervenciones. Estoy seguro, además, que a través de las enmiendas que ustedes planteen probablemente podremos mejorar este presupuesto, que ya de partida es bueno, que vamos a ver las que planteen, dentro de las disponibilidades y dentro de lo que tiene. Pero no es que las acepte yo. Al final tendrá que aceptar el Grupo Parlamentario Popular. Yo estoy seguro, además, que en la medida que sean posibles, sean viables, pues las vamos a estudiar con el mayor de los cariños para que salga un presupuesto todavía mejor. Pero, sinceramente, y vuelvo a decir lo que dije al principio, creo que contribuimos de una manera importante al objetivo único que tiene este Gobierno, que es la creación de empleo, para lo que estamos. Y es lo que desean los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Aplausos. Gracias.